Gracias al Ministro Aguerre y al Embajador Tita por acompañarnos en esta visita, pero también acompañarnos en estos procesos tan importantes que han resultado en las aperturas de dos mercados muy importantes para Uruguay y para Santos, en particular la apertura del mercado cítrico y ahora para la carne ovina. También le quería dar mil gracias a mi amigo y colega Ábalos por venir de tan lejos a visitarnos aquí en Uruguay, pero en particular por el año y ocho meses que tengo con Bahadora, que él y su equipo me ha acompañado en todo el proceso de poder manejar estos temas, de aprender de los temas y al fin poder tener unos resultados tan positivos para Uruguay. Estamos muy contentos como gobierno de que hemos podido manejar estos temas y poder avanzar en estos aspectos comerciales que son tan significantes y demuestra la gran amistad y la gran relación que tenemos con el pueblo y con el gobierno Uruguay y con los ciudadanos de este gran país. La idea es seguir avanzando para poder desarrollar esa relación en todo lo que tiene que ver con la relación bilateral, de lo comercial, lo económico, lo institucional, lo cultural, lo educativo. Y bueno, seguimos en marcha. Y gracias de nuevo por su apoyo que me han dado a mí personalmente, aquí en Sanso en particular, que siempre vengo y me muestran mucho calor y una gran amistad. Entonces le agradezco de nuevo al Intenente, que es un gran líder, y a sus colegas en el gobierno de Uruguay. Gracias de nuevo. Bueno, hoy va a ser un gran día y mañana seguimos acá, entonces tenemos mucho que hacer. Gracias.